Me gusta cantar al viento En caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola cinto y con ella no cosejo A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa curaña que es la flor de mis amores A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa curaña que es la flor de mis amores 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 Amores